¿Qué es el ciclista de Contador? Vamos a empezar con las entrevistas, con una pregunta relacionada con el trialón. Este año ha habido muchos casos con esto del confinamiento, ha habido muchos trialetas que se han pasado directamente a hacer animaladas en el rodillo y tal. Y bueno, entre ellos ha habido ya uno que ha fichado, Anderokamical, ha fichado el Burgos. Hay rumores fuertes de que el campeón de España, su 23, Javier Romo, que yo precisamente había estado dos semanas antes del confinamiento con él como trialeta grabándole, que le van a fichar también un equipo profesional. Y bueno, lo que ha habido el récord de las 12 horas británico de contrarrelo, 45 por hora, 300 y pico kilómetros un trialeta y el récord de la hora canadiense de Sanders. No sé qué opinas tú de esto, como el paso de trialetas a ciclismo. Ya había habido casos como Campenaer, ahora Cameroon-Wulf, que ha vuelto, venía del ciclismo, pasó el vuelo del trialón, ha vuelto ahora al Ineos. No sé si crees que es un caldo de cultivo para futuros trialetas profesionales o a qué se puede deber esto. Bueno, al final creo que el ciclismo es normal que también esté recogiendo gente del trialón, porque los contratos que a veces son más altos en ciclismo y obviamente, aparte de que te gusta el deporte, es tu trabajo, ¿no? Y a la hora de poder hacer eso, grandes contratos, el ciclismo está quizá mejor pagado. Estamos viendo unas medias en el trialón, tremendas, después de haberte dado una paliza nadando, ¿no? Y es que te queda corriendo. Exacto, exacto, que no puedes dar el todo por el todo en la bicicleta, sino luego pierdes todo lo que has ganado, ¿no? Entonces, se está demostrando que hay trialetas que están al nivel de los mejores profesionales en bicicleta y creo que eso es lo que hace que poco a poco les vaya animando, ¿no? Al final, cuando a lo mejor tienes trialeta y tienes contrato con tus marcas, ¿no? Pero nada más, en cambio en el ciclismo puedes tener contrato con tus marcas, más aparte de una buena ficha, ¿no? En un equipo, pues creo que es lo que está haciendo que haya ese cambio. También creo que el trialón ha dado un salto de calidad tremendo. Creo que se ha profesionalizado muchísimo en 10 años, muchísimo, y eso ha hecho que suba tanto el nivel. O sea, básicamente sería económico, evidentemente, porque yo, por ejemplo, que soy amigo, le conozco personalmente a Anderokamika, dice que es que no hay nivel, o sea, que incluso el chaval este, Romo, me ha dicho que en un mes en ciclismo lo han tratado fenomenal en un equipo, en un equipo en el basquetín, o sea, en un equipo de aficionados, y ese es el punto que nos falta. Pero yo creo que a nivel fisiológico, tú que tienes una, bueno, una cantera de juvenil, si ahora vas a tener un equipo profesional, tienen una base en los trialetas fisiológicas que a lo mejor se adaptan muy bien al ciclismo, aunque no tengan la técnica, ¿no?, para ir en pelotón. A ver, sin duda que a nivel fisiológico están bien dotados para el ciclismo. La única duda que se plantea es si todos van a encajar, pues por ejemplo, para hacer carreras de una semana, o para hacer carreras de tres semanas. Al final ellos lo que hacen un día es como si fuese una clásica. En cambio, al cabo de los días, la capacidad de recuperación de cada uno de ellos es lo que marcará si realmente para vueltas pueden funcionar bien. Pero eso es como cualquier ciclista. Hay ciclistas que son especialistas en clásicas y ciclistas que son especialistas en grandes vueltas. Algunos son compatibles para ambas, pero lo que está claro que va a haber corredores que se van a adaptar muy bien a la categoría profesional. Ya lo hemos visto. Bueno, y sí, bueno, lo que tú has dicho es verdad, el salto de calidad. Yo es que soy un flipado de esto. He visto las medias que se hacían en los tours grandiosos estos de los principios de los 90 y tal. Hacían 44 por hora y es que ahora en un trialón, en un Ironman se está haciendo 45 por hora, en 180 y tienes que correrte una maratón. Y, bueno, hablando ya, pasamos a ciclismo. Esto yo como hooligan que soy, mi primer tour fue en el 85 que vi y no me he perdido ninguno. Pero lo que sí que veo, que el espectáculo que había antes, ahora yo es lo que he hecho de menos como espectador. Os he oído en Eurosport comentar esto muchas veces. Ares propone unas medidas, tú propones otras que yo personalmente apoyo más. ¿Has notado tú este cambio? Porque claro, cuando estabas tú a nivel español, claro, eras español y debas ser ese espectáculo. Pero ahora se nos queda un poco cojo. No sé cómo ves tú esto ahora. Bueno, yo creo que una de las cosas que quizás está condicionando más el espectáculo es también a nivel de presupuestos que manejan los equipos. Hay equipos que en el Tour de Francia prácticamente tienen casi ocho líderes. A lo que serían en otro equipo. Obviamente eso hace que la carrera vaya bastante más bloqueada. No obstante, creo que también sí hay otros puntos interesantes que pueden analizarse. Y cuando estás desde fuera no le das mucha importancia porque quizás no sabes realmente cómo funciona. Pero cuando has estado adentro y sabes realmente cómo funciona, es que, por ejemplo, el tema de los potenciómetros que condiciona muy bien. Es una herramienta inmejorable y necesaria para poder subir tu nivel. Pero en carrera creo que a veces condiciona el espectáculo, ¿no? Porque quizás ves unos números que normalmente no mueves por el hecho de estar en competición y hacen que dices, mira, voy a ser cauto, no voy a atacar, que si no luego me va a ser factura. Entonces quizás si se pudiera ocultar la información en la pantalla de cada corredor, como pasa en la pista, por ejemplo, en los récords de la hora que no están... Exacto, ¿no? Durante la competición, aunque luego los datos los puedan analizar todos, los puedan descargar después de la carrera. Creo que sería algo que abriría bastante más las posibilidades. Yo también tengo dos propuestas. No sé si te parecen... Una sería limitar el número de corredores por equipo y abrir el abanico a que hubiera más equipos que tuvieran algún líder que pudiera atacar, ¿no? Dejarlo, no sé, se me ocurre en cinco, igual es poco, tú has estado desde dentro y yo no he estado. Y luego otra, lo del pinganillo. Yo creo que ahora yo por lo que veo desde fuera es que prácticamente es el director deportivo el que hace la carrera, ¿no? El ciclista se pudo ver el otro día en el estelvio, que yo creo que Hayden podía haber atacado en el inicio del segundo puerto y haber sentenciado al Tour y no lo dejaron. Bueno, a ver, hay casos y casos, ¿no? Al final también cuando es un corredor joven, ¿no? Como el caso de Hindley, pues es normal que quizás está más condicionado. También es verdad que tenía el líder de la carrera, ¿no? Estaba en su equipo. Pero creo que también es un elemento muy importante de seguridad el pinganillo. Al final cuando seguimos un deporte que se hace al aire libre por carreteras, donde pueda haber coches, donde puedan cruzarse animales, donde se cae una moto y echa aceite. Entonces, ese tipo de cosas es lo que realmente a mí me preocupa en caso de quitar el pinganillo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a limitar el corredor a los equipos A5, quizás es excesivo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez hay más caídas, la tensión es grandísima. Entonces, claro, una caída se te caen tres corredores, se quedan dos en carrera. Entonces, ya quizás llegaría a ser excesivo. Bueno, pues muchas gracias por tu entrevista. Y seguiremos oyéndote en Eurosport y viendo tus entrenamientos, que también los contáis. Muy bien, muchas gracias. Un placer.